Señor Toma mi mente Y toma mi corazón Que quiero estar presente En tu alabanza mi Dios Te entrego todas mis cargas Ahora son tuyas mi Dios Hoy quiero adorar tu nombre Con limpio corazón Que lindo es adorarte Con limpio corazón Sin girar ni contienda Y que su espíritu se sienta Aquí muy dentro de mi corazón Que lindo es adorarte Con limpio corazón Hoy quiero que mi alma Contemple tu presencia Y te pueda adorar Señor Señor Toma mi mente Y toma mi corazón Que quiero estar presente En tu alabanza mi Dios Te entrego todas mis cargas Ahora son tuyas mi Dios Hoy quiero adorar tu nombre Con limpio corazón Que lindo es adorarte Con limpio corazón Con limpio corazón Sin girar ni contienda Hoy quiero adorar Hoy quiero que mi alma Contemple tu presencia Y te pueda adorar Y te pueda adorar Ojalá Con limpio corazón Me gusta dar グalos En tu alabanza mi corazón Yo te la voy Miima Monon El